Pestañela reveló el motivo que desencadenó la ruptura con su ex, además de su vínculo con Tiago. Bengañela se volvió una de las participantes más queridas de la casa de Gran Hermano luego de su regreso al reality en el repechaje. Daniela volvió al juego para vengarse de sus compañeros, y logró cautivar al público con su estrategia. Pero esa no es toda la verdad de su vida. Se conoció que la morocha tuvo que dejar varias cosas para poder entrar al programa. Es más, ella misma confesó que debió decirle chau a una persona con la que se estaba viendo para poder cumplir su sueño. Durante el primer mes del ciclo, ella mantuvo su postura. Pero cuando dio rienda suelta a su relación con Tiago ella misma confesó que se jugó todo por ese vínculo ya que dio por finalizada su relación afuera, y este fue uno de los capítulos del noviazgo entre el joven de 19 y Pestañela de 27 años. En las últimas horas ella dentro de la casa, hoy con otro perfil y otro juego diferente al inicial, le contó a la tora que había soñado con su ex, algo que hace mucho no le pasaba, y reveló delante de Ariel y la rubia, que había cortado su vínculo por entrar a la casa y porque su ex, vio todo lo que pasó con Tiago. En ese momento, expresó, yo no pensaba entrar acá y encontrar a alguien que me atraiga. No estaba en mis planes y justo Ariel logró deducir, hay ahora cuando saliste se armolió. No sé si yo no salí nunca de acá, le respondió ella, dejando entrever que no le podía contar nada de la fuera pero mirándolo con picardía porque se dio cuenta que era fiero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.